Yo no voy a pedirte que me sigas amando Tampoco en el implorarte amor por compasión Dijiste que me amabas y yo tan insensato Creí en tu santo como se creen Dios Me enseñaste a querer para marquizarme Partiste mil pedazos, mi amante corazón Con un favor te pido, no vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor Me enseñaste a querer para marquizarme Partiste mil pedazos, mi amante corazón Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor